Música Hola bienvenidos a Free Fall Tournament Y pues este juego ya lo jugué Y aquí pasan muchas cosas raras Como la siguiente Aquí hay una Esta es una de las cosas raras Aquí ¿Lo vieron? Que raro verdad Bueno vamos a empezar a jugar Y pues Acá le doy en play Y no me da Ah ya Se me meto a arena 6 Acá Muy bien ya tiene tiempo que no juego este juego Así que Si soy un fail Perdónenme Muy bien aquí empieza ¡Ey! ¡Esperen! Espérense O sea apenas empiezo y ya me empiezo Voy a matar a ese puto Que lo voy a matar ahorita Cuando lo reparezca A lo mejor ya Ah Y el cobarde huyó ¿Qué? Se pasa Muy bien vamos Cobarde Espera Si maldito Ok Ahí está Que matazón Ah ¿Por qué ahora? Oh bueno Bueno Pero te suicidaste ¿Dónde estaba? Muy bien Yo voy a ir a su base Mira Acá va a ser Las manos arriba Muy bien Muy bien Muy bien Acá Ahí está Mira Mira estos pobres inocentes Ahí peleándose entre sí Vamos 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 Dale Tan siquiera Ay 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 Ah pues Que mi estupidez Enfrentarme como hombre Dígame si se escucha bien alto el audio Porque la verdad no sé Muy bien Vamos a ver Acá había una escoda arriba Así que voy a intentar asesinarlo Y pues espero que funcione ¿Dónde está el wey? Cobarde Escapó Bien Voy a ir a este panel Ay wey ¿Qué fue? ¿Tú de nuevo? Me estoy frustrando Tan siquiera Que aparezca algo raro Muy bien Entonces Este ahí está Ahí está Aguata Maldito escoda Maldito Ay Escoda Mía Ey Ahí wey Ahí wey Ahí wey Vida 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 Ahora ¿Quién se atreve a acercarse a mí? Litos A ver Miren 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 Muere 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 Que te mueras Muérete Una bomba Una bomba Y así te mueres Muere Ahí está Eh ¿Quién es el rey ahora? ¿Quién es el rey ahora? Eh A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Muere Que te mueras Pues Ahí está Ah Fuck Bien Ven Los dos Me mataron Los dos No puede ser Muy bien Entonces vamos a Hay mucho Caos allá afuera A ver No puede ser Espera ¿Por qué? No puede ser Solo ando perdiendo En este Juego Normal Y corriente Y una tecla Sube Confica ¡Mira que las dos Me atacan! No puede ser No puede ser No te enojes No te enojes Que este nada más Es un juego Es un simple Juego ¿Entienden? Estiendes Muy bien Así Muy bien Ahora ando feliz ¿Por qué ¿Por qué nacemos Amigos? Vamos a Ok Eres mi amigo Yo andaba Con voz de niñita Pidiéndole ser Amigas Pero ni Ni siquiera quise Ser amigas Un choque Hola ¿Será que me puedes ayudar? Podemos ser un buen equipo Si trabajamos los dos Oye Ok, ok A ver Te sígueme Eh Ay Espera Mejor dicho Yo te sigo O no A ver, a ver A ver Espérame Vamos a ver Espérate ¿Por qué? ¿Por qué me matan? No entiendo Mira Mira Le he hecho Para que me quede Mira Acá está mi héroe Y le he hecho Varias mejoras De target La defensa Los reflejos Full work Y no Es como si estuviera Nivel 1 No puede ser Tanta mejora Y me lo cobra Bien caro Solo para que No ciro el güey A ver Espera Muere Muere Ahí está Mega Dimension Pues Estoy enojado Estoy enojado Estoy enojado Este tipo no se muere Ay Al fin lo maté Mira que me ¿De dónde viene? No me digas Que me morí Con impacto Que no es cierto No es cierto Ay guata Oh oh Sómalo 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 Moré Moré Ay no 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 Moré Buena no 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 Roy Bué No 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 Tiene que se mi mano mi mano y la mano de tanto golpear la mesa ya de aparecer vamos a jugar todo por estar enojado y otra vez tú muy bien y acá estamos con otra arena me había enojado así que me salí de sola sin pensarlo del juego y pues acá estamos de nuevo y espero que esta vez ya no me pasen cosas malas otra vez tú hola ay no puede ser no puede ser no puede ser muere 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 ok sólo malgastó una bomba ok y éste no es de batalla simple este es de territorio el cual me gusta no yo que yo que yo que yo que en la calle en la casa que me necesito te ayuda yo creo que hay no puede ser muy bien todo bien lo mientras todo bien manche tengo que ayudar a mi amigo y acá hay no puede ser no puede llamar es muy bien entonces de dónde no se está en el choque este este choque me la lenta todo cada ataque que me da pero qué cómo vamos a pasar esto mi amigo yo ya sé con mi amigo el tec sí creo que vamos a ganar creo que va creo que muere 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 al fin ahora sí como decía con mi amigo el tec y shocker son una buena combinación así que supongo que vamos a ganar no muere 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 dónde me está va a pasar por ahí písala a mí ahí la piso que alivio por lo menos la piso en adelante a la mecha gánale muy bien muy bien ahí voy ahí voy ahí voy aguanta mi amigo shocker dónde está dónde está dónde está ahí voy ahí voy que se muera demasiado tarde muy bien aquí estoy al fin con un amigo y pues creo que vamos a hacer un buen equipo sale qué te parece yo 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 curo al fin lo mato ahí está vamos mi amigo vamos destruyeron mi torre no destruyeron su torre alta pobrecito voy a tirar una mina y una mina acá voy a mejorarla ahí está mira qué grandulona mi torreta ya está creciendo espero vamos a ganar vamos a ganar por favor dime que vamos a ganar no 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 hey necesito tu ayuda amigo necesito tu ayuda no creo que vayamos a durar cállate mi celular no sé si escucharon el celular pero empezó a sonar es de mi hermano no tengo celular empezó a sonar y me distrajo está obvio que me distrajo ya no estás en mi amigo shocker vamos torreta torreta aquí está tú puedes torreta destruyelo ayúdame ahí está bien torreta vamos no 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 deja 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 ay mira que no sirve esa cosa ya voy a cambiarme a ver donde estás este mi amigo mi chulo amigo bien en este juego tengo que hacer muchos cortes porque aquí es donde porque porque no los quiero hacer esperar y si los hago esperar se aburrirán la de la la de la tarea en el video lo digo porque yo así le hago y pues bueno vamos destruye esta porque ahí está la sea mi amigo la sea mi amigo aguanta muy bien ok yo no sirvo para nada muere 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 ahí está ahí está muere muere muy bien una victor de 85 es en serio muy bien a ver no sé cuánto tiempo llevamos y a ver cuánto mate en serio 5 muy bien dejamos este video hasta acá espérate quiero salirme bien a ver muy bien hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado denle like y suscríbanse y si quieren ver más videos de este juego denle like y pues adiós muere 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 ¡Suscríbete al canal!